Es un orgullo, es un orgullo tener la visita de cinco de los veleros que están considerados en Vela Latinoamérica 2018. Es un orgullo para la Marina y es un orgullo para la comunidad también y una alegría poder tener esta oportunidad, creo yo única para los que estamos acá, de poder disfrutar estos tres días que los buques van a estar acá. Esperamos durante los días miércoles, hoy día a la tarde, jueves y viernes, contar con la mayor cantidad de público dedicado principalmente en las mañanas a los colegios. Tenemos confirmado a más de 2.500 alumnos de diferentes colegios de la región que quieren venir y en la tarde se ha hecho la difusión correspondiente para que la ciudadanía también disfrute junto con la Armada este privilegio que es contar estos días con la regata Vela Latinoamérica aquí en Talcahuano y en la segunda zona naval. Gracias. 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 Gracias.